Pero que bueno señor, patatas fritas, dame más Pero que hacéis comiendo patatas fritas, que estáis a 6 semanas de la competición No, no, que no se me hagan patatas fritas, que puedo explicar, te lo explico Muy buenas a todos titanes, pues si, ese era yo comiendo patatas fritas a tan solo 6 semanas de la competición Y por qué lo hago, porque son patatas fitness, son patatas sin aceite Y para hacerlas necesitamos todos estos alimentos Ah, todos estos alimentos Si solo son patatas, claro, si no llevan aceite Así que vamos a empezar a prepararlas El primer paso de todos es pelarlas Y ahora una vez que tenemos las patatas peladas, viene la parte del ejercicio físico Porque si, mientras que preparamos estas patatas fritas, vamos a trabajar el pectoral ¿Cómo? Con esto que sirve para cortar las patatas Las metemos aquí, si es que entra Si, si que entra Y ahora, ahora le damos ahí Ahora, una vez que tenemos cortadas las patatas, llega una parte que es muy importante Las colocamos en una bandeja de urnes Más o menos como estoy haciendo No hace falta que sean ordenadas, pero tampoco que sean excesivamente amontonadas La clave viene en este paso Lo que tenemos que hacer es remojar ligeramente las patatas Nos mojamos la mano y le echamos un poquito de agua por encima Y esto es algo tan simple como ponerle un poco de agua Ahora que parezca aceite, os lo juro Y ahora podemos acompañar con alguna especia A mi me gusta ponerle siempre ajo en polvo Y un poquito de pimienta Y un poquito de calcio 7 para quemar grasa Que no, que broma, siempre hago esta broma Y bueno, vamos a meterla al horno Que ya están listas Tenemos que haberlo puesto a precalentar previamente a 180 grados Y que ahora tenemos que esperar entre 30 y 40 minutos Y bueno, titanes, pues aquí tenemos ya las patatas fritas sin aceite preparadas Ahora ya solo falta sacarlas de ahí y meterlas en un plato ¡Oh, qué rica! ¡Oh, qué rica! ¡Mama! Y como veis, titanes, estas patatas parecen fritas Pero no solo en la imagen Sino que también en el sabor Porque se pueden seguir disfrutando comiendo Estando tan solo 6 semanas de la competición Así que ya sabéis, titanes, ahora le ponemos un poquito de get to life Y para adentro ¿Por qué? Pues porque siempre es demasiado pronto para rendirse Y un titán nunca se rinde ¡Pum! ¡Saca el titán que lleva adentro!